Quiero presentar al distinguido cuerpo de panelistas que nos estará conversando sobre el tema. Quiero presentar a Alejandro Delgado del Mintic, Alexander Riobó de Telefónica, Sebastián Belagamba de la Internet Society, Pilar Saez, Fundación Carisma, Flavia Lefebvre, del CGI Brasil, y como moderador presentamos a Claudio Ruiz. Gracias. Para mí es un honor moderar esta mesa. Esto no estaba preparado, pero por alguna razón vuelvo a moderar la mesa de neutralidad. Hay algo que olvidé y suelo olvidar cuando modelo mesas, que es que olvido mi nacionalidad. Y como olvido mi nacionalidad, me olvido que hablamos demasiado rápido. Y de hecho me lo hicieron notar parte del público. Así que voy a hacer todo lo posible, lo que esté a mi alcance, para poder darme a entender en el léxico de esta tierra tan lejana llamada Chile. Esta mesa de neutralidad es probablemente, y no lo voy a decir, se lo he dicho antes a los panelistas, es probablemente una de las mesas que mayor atracción tiene en el marco del AKGF, fue probablemente de las mesas del anterior, el AKGF de las más comentadas. De hecho hay un par de panelistas que se repiten de esa sesión. Y fundamentalmente porque se trata de un tema caliente, un tema complejo, y un tema que regulatoriamente además en la región tenemos mucho que aprender, y donde también hay muchas experiencias regulatorias que es necesario también darle una mirada crítica. Es por eso que este panel fue construido de manera, digamos, no sin sobresaltos, pero con el objetivo de poder tener la mayor cantidad de visiones al respecto, y con el objetivo también de poder dar una mirada completa a un tema que, como les comentaba recién, tiene particularidades y tiene complejidades que hacen muy difícil poder tener una visión unívoca, sea desde el sector privado, sea desde la sociedad civil, sea desde otros sectores. Es por eso que me acompañan Alexander Riogó de Telefónica, como bien fue anunciado por el presentador, Sebastián Belaramba a mi derecha de ISOC, Pilar Saez de la Fundación Carisma, Flavia Lefebvre de CGI de Brasil, y Alejandro Delgado de Colombia. La modalidad que vamos a utilizar va a ser muy similar a la que utilizamos en el primer panel de derechos humanos, creo que funcionó relativamente bien, y el objetivo de la mesa es generar conversación, generar discusión y motivar también a un análisis crítico respecto del asunto. No voy a aburrir a los presentes respecto de la importancia de la neutralidad de la red, pero sí creo que es importante contextualizar por qué este fue uno de los temas más votados, de hecho por buena parte del público que decidió que esta era una de las mesas temáticas más relevantes y que deberíamos tratar en el LACAGEF. Y es fundamentalmente porque se enmarca dentro de un contexto de muchas reformas y profundas reformas en el sector de telecomunicaciones en la región, donde muchas de ellas han tratado el tema de la neutralidad de la red, sea desde el punto de vista de la protección de los consumidores, sea desde el punto de vista de establecer mejores reglas de transparencia en las prestaciones, o sea como reglas de neutralidad de la red como las conocemos hasta ahora. Hay un segundo aspecto que es importante y que también está presente dentro del marco conceptual de esta conversación y que tiene que ver con algo que mencionaba Carolina Guerra en el panel anterior, antes del almuerzo, respecto a la importancia de los contenidos locales como un, digamos, elemento que si bien no tiene conexión directa con la neutralidad de la red, eventualmente existen, digamos, ciertas reflexiones que podrían de alguna manera llevarnos a establecer mejores políticas públicas que fomenten la creación de estos contenidos desde la región. Y por último también está el rol del Estado. De alguna manera la problemática de la neutralidad de la red y sobre todo nuestra región nos lleva también a pensar cuál es el rol del Estado para efectos de poder proteger o garantizar un Internet libre, abierta y participativa para todos los sectores. Y me parece que eso es parte también de la conversación que buena parte de los panelistas presentes en la mesa van a tocar. En concreto, esta mesa está separada en dos grandes temáticas. La primera es neutralidad de la red, que como les decía hace un segundo atrás, ha sido fundamental en la discusión de los últimos años, no solamente a nivel regional, sino que también a nivel global. Y el debate está dado por una serie de conexiones y una serie de conflictos, ¿no?, entre distintos intereses que parecen estar en juego. Entre priorización, gestión de tráfico, mejorar los contenidos que existen, e incluso entregar mayores garantías de acceso. De hecho, probablemente en esta mesa de conversación también saldrán a la luz temas vinculados como las políticas de cero rating o incluso iniciativas como la de internet.org, que tanta controversia han generado particularmente en nuestra región, pero que me parece importante porque de alguna forma pone sobre la mesa estos temas que acabo de hacer mención. El rol del Estado para efectos de poder fomentar una regulación que fomente el acceso, el rol del acceso a las nuevas tecnologías y el acceso a internet fundamentalmente, pero al mismo tiempo la necesidad de preservar un ecosistema abierto y un ecosistema como nosotros lo hemos entendido desde la, digamos, masificación del internet. Y en segundo lugar, y esta es una de las preguntas, ¿no?, de más de futuro, ¿no?, un poco tratar de pensar también, y es parte de la propuesta que hacemos desde la moderación, tratar de pensar cuál es el futuro de esta internet abierta e interoperable en este contexto de cambios regulatorios y en este contexto donde parece ser tan importante, ¿no?, la regulación de las telecomunicaciones y en particular aquello que sucede con la neutralidad de la red. Y parte de las preguntas que, al menos a mí me surgen en mi rol de moderador y voy a intentar llevar la conversación hacia allá, tienen que ver con cuáles debieran ser aquellas reglas de neutralidad de la red, porque de pronto estamos todos relativamente de acuerdo en la importancia del principio, pero desde el punto de vista de hacer aplicable el principio en materia regulatoria, probablemente muchas preguntas quedarán en el aire, y creo que es uno de los desafíos de esta mesa poder hacer frente un poco a esa pregunta. ¿Será compatible la protección del principio de neutralidad de la red con el acceso universal, que es uno de los temas que todavía están pendientes en nuestra región, como se ha hecho mención en las mesas anteriores? Y por último, ¿cuál es la relación entre el control de la red y la vigilancia dentro de las comunicaciones que surgen a través de la red? Y aquí no solamente estoy hablando de temas de vigilancia que se conversaron en la primera mesa, sino que también estoy pensando en ciertas políticas o ciertas prácticas, vinculadas, por ejemplo, con enforcement en materia de derechos de autor. En fin, hay una serie de preguntas que están presentes en la mesa. Estoy seguro que esta va a ser una mesa interesante. Y ya, me dejo hablar y le doy la palabra a los verdaderos protagonistas de esta conversación. Alexander, ¿te parece comenzar tú? Voy a ser particularmente estricto en los tiempos, pero no se lo tomen en lo personal. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Nada, primero preguntarte cuánto tiempo tenemos para… Son 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos. Muy bien. Vale, pues nada, primero agradecer a la AQGF la invitación a participar en este panel. Como representante de Telefónica, pues nada, decir que nos encanta estar en esta discusión, particularmente en el tema de neutralidad de red, donde hemos sido bastante activos en los últimos meses. Estas discusiones con este esquema multistakeholder y donde hay más agentes, han sido realmente provechosos para nosotros. Hemos aprendido un montón de las diferentes perspectivas. Y bueno, venimos hoy a compartir con ustedes la visión desde un operador de telecomunicaciones sobre el tema de neutralidad de la red y la interoperabilidad del ecosistema. Tengo unos slides que si se pueden proyectar, estaría bien, si no… Bueno, no hay problema. Nada, lo primero parece que están ahí. ¿Tenemos control remoto o tenemos problemas de batería? No, pero estamos yendo así para no perder tiempo. Si no, puedes seguir, no más. Vale. Lo primero desde nuestra perspectiva que queremos resaltar es la historia de éxito del acceso a Internet en Latinoamérica y particularmente el acceso a Internet móvil. Digo que es una historia de éxito porque hace 20 y algo de años no existía. Y hoy en día tenemos más accesos móviles que habitantes en Latinoamérica. Y esto ha sido un logro bien importante de todo el sector, donde todos hemos aportado, nosotros como operadores de telecomunicaciones, pero muchos otros agentes hemos hecho que esto sea posible. Y es una historia de éxito y para ejemplificarlo tengo aquí un par de cifras. Una que nos gusta mostrar mucho y es que cuando se comparan las infraestructuras en Latinoamérica, en cada uno de los países de Latinoamérica, la infraestructura de comunicaciones móviles es en casi todos los países mucho mejor que cualquier otra infraestructura de las industrias intensivas en capital. Y esto marca una diferencia grande en Latinoamérica. No tenemos nada mejor que las redes de comunicaciones y específicamente las móviles en la región. Y en estos 20 años hemos logrado, como sector, repito, que mucha de la población tenga acceso a Internet. Todo este tema de la neutralidad de red que plantea unos retos enormes es posible, digamos, es importante ahora porque hemos logrado que cerca de la mitad de la población latinoamericana tenga acceso a Internet y a través de las redes móviles en su mayoría. Ahora, el segundo punto que quería traerles aquí es esta explosión del Internet que ha cambiado positivamente las vidas de nuestros habitantes latinoamericanos. Hemos logrado con el acceso y con estos contenidos y aplicaciones tan novedosas que se afecte positivamente la vida de muchas de las personas, de los habitantes de los países. En Latinoamérica, tal vez por el contexto macroeconómico, el acceso móvil es hoy en día el preponderante, el primordial en el acceso a Internet y los tráficos están creciendo de una manera significativa. Hoy en día tenemos en Latinoamérica más usuarios registrados de redes móviles que en América del Norte, casi lo mismo que en Europa. Entonces, hemos logrado en un plazo de tiempo relativamente corto, digamos, estar integrados a esta economía digital y eso pues sin duda ha traído unos beneficios enormes, repito, en cada uno de los países. Ahora, hay unos retos enormes y el primero que quiero traer aquí es el hecho que este avance en Internet tan grande con todas las aplicaciones, contenidos y la cantidad de accesos que tenemos en la región, digamos, ha llevado a que existan unos agentes globales de Internet que tienen unas posiciones de mercado que no se pueden mirar de manera local porque son agentes globales, unas posiciones de mercado importantes y que vemos desde nuestra perspectiva que están combinando algunos factores como los efectos de red, los sistemas operativos cerrados, la gratuidad, entre comillas, de algunos servicios para crear un efecto de cautividad en los usuarios que desde nuestra perspectiva, nuestra opinión, está llevando a que el Internet tenga un riesgo de volverse un Internet feudal. Donde yo como usuario del ecosistema digital, si estoy en un ecosistema cerrado, tengo acceso a una serie de contenidos, a una serie de beneficios, pero solo ahí. No puedo cambiarme o tengo muchas dificultades para cambiarme, no puedo interoperar con otros feudos, por llamarlos de alguna manera. Y creemos que eso no se corresponde con los principios de la neutralidad de la red. Desde Telefónica hemos manifestado en diversos foros que compartimos plenamente los principios de la neutralidad de la red, no bloqueamos tráfico ni pretendemos hacerlo, pero también consideramos que estos principios deben aplicar a la red. Hablamos de neutralidad de red y la red no es solamente el acceso a Internet que proveemos los operadores de telecomunicaciones, sino es muchas otras cosas. Esto ha evolucionado a un ecosistema digital, ya todos hablamos de ecosistema digital y consideramos que esos principios deben aplicar a todo el ecosistema digital, a todos los agentes del ecosistema digital. Entonces vemos con preocupación esta Internet feudal que se está formando con estos agentes, con unas posiciones globales, digamos, muy, muy importantes. Y creemos que debería extenderse a todo el ecosistema, aquellos principios de neutralidad de la red. Y hablando de retos, vemos otro reto enorme en la región. Mencionaba al principio que hemos conectado a la mitad de la población aproximadamente, todavía nos queda la mitad de la población por conectar. Y esto es un esfuerzo que tenemos que llevar a cabo entre todos, sector público, sector privado, sociedad civil. Todos tenemos que contribuir para que estos otros 50% que aún no están conectados, digamos, se conecten. Aquí nosotros, desde nuestra perspectiva de operador, estamos haciendo una labor de inversión, donde expansión en redes, pero también vemos con preocupación algunas iniciativas que desde el mundo de los OTTs aparecen y que creemos que tampoco, digamos, están muy orientadas a los principios de neutralidad de la red. Y aquí traigo algún ejemplo que mencionaba Claudio, de internet.org. Vemos en las declaraciones públicas que es un plan concebido para aumentar el acceso a internet en la región, a través de básicamente dos factores, una reducción de coste en el acceso y menos utilización de datos. Luego, cuando miramos la oferta que se lanzó en Colombia, lo que vemos es que en realidad es un acceso a internet, llamarlo de alguna manera like, un acceso restringido a algunas aplicaciones educativas y sociales, algunas de información y algunas otras, que de algún criterio, con algún criterio, pues la empresa que está promoviendo este plan escoge. Entonces, de nuevo, a nuestro modo de ver, este acceso al internet like, digamos, va a servir en áreas donde ya hay cobertura móvil, pero no va a contribuir a que esa cobertura móvil se siga extendiendo a lo largo y ancho de cada uno de los países y a que las personas de menor ingreso tengan acceso a ellas. Y de nuevo vemos con preocupación que esto no está muy alineado con los principios de neutralidad de la red, porque se llegaría a una situación donde hay un gatekeeper, una persona o una entidad que decide qué aplicaciones van o no van en este paquete y bajo qué criterios decide cuáles van y cuáles no van. Pues es una empresa, digamos, privada que corresponderá a sus criterios, pero no es transparente, no es claro. Vemos con preocupación que esto pueda afectar el tema de innovación. Si yo, como ciudadano X o Y, quiero promover alguna aplicación específica y no soy escogido dentro de este paquete, voy a tener problemas para que la gente pueda acceder a mi aplicación. Y creemos que eso puede afectar, digamos, el corazón de internet que es la innovación, desde nuestro punto de vista. Y bueno, coincidimos con algunos grupos que han manifestado también su preocupación, específicamente en la India y en Brasil. Hemos visto, digamos, dos grupos de, no sé cómo llamarlos, de usuarios, sociedad civil, etcétera, etcétera, que han manifestado lo mismo. Hay preocupación por este tipo de iniciativas que con el objetivo de aumentar la cobertura en los países latinoamericanos pueden ir en contra de la internet móvil. Y en el minuto que me falta, simplemente mostrarles un poco cuál es la visión que tenemos desde Telefónica de la neutralidad de la red. Como dije, compartimos plenamente los principios de neutralidad de la red. Consideramos que no debe haber un bloqueo discriminado de tráfico, no lo hacemos y no lo vamos a hacer. Sí que es importante la gestión de tráfico para que el usuario tenga acceso a todas las aplicaciones y contenidos. Pero estamos convencidos que estos principios deben extenderse a otros agentes del ecosistema digital. En particular, a los sistemas operativos, que como dije, están desarrollando unos ecosistemas feudales cerrados. A las tiendas de aplicaciones, no concebimos como yo, usuario de telefonía celular en cualquier país del mundo, me puedo cambiar de un operador a otro buscando el mismo número, pero no puedo cambiar mis aplicaciones de un sistema operativo a otro. Y a las plataformas de búsqueda o de redes sociales tan importantes hoy en día. ¿Era esto lo que traía? Muchas gracias. Gracias, Alexander. Bueno, gracias. Bueno, me han encargado ser el segundo. Sebastián Belagamba, Internet Society. Bueno, un par de temas para ir arrancando la conversación. Yo soy de aquellos que se repiten del año pasado en el panel y vuelvo a decir alguna cosa que ya habíamos dicho para aquellos que no estaban el año pasado en El Salvador. Desde Internet Society, desde ISOC, tendemos a no seguir hablando de neutralidad de la red o network neutrality en general, porque creemos que se ha bastardizado bastante, bastardeado bastante el concepto, que hoy por hoy bajo ese título se habla de infinitas cosas que quizás es difícil alinearlas todas y ponerlas en el mismo paquete para poder discutirlas. A diferencia de Claudio, que es chileno, yo soy argentino, del otro lado de la cordillera de los Andes, pero compartimos, pese a que discrepamos en muchas cosas, la velocidad en el habla. Así que pido disculpas y voy a intentar ralentizar un poco mi... Quizás puede ser más ideas de menos gente. Sí, sí. Les decía que tratamos de no trabajar sino con el concepto de neutralidad de la red, porque hay muchas cosas que se pueden discutir al mismo tiempo y es difícil buscar los comunes denominadores para tener una discusión fructífera. Y sin embargo nosotros tratamos de enfocarnos mucho más en el producido de esto. ¿Qué es lo que buscamos cuando tratamos de utilizar una red abierta e interoperable como es Internet? En principio varias cosas, digamos. Me parece que lo más importante, me parece que es que cuando hablamos de neutralidad de la red y alguien lo mencionaba hoy en algún otro panel, es esta cuestión de los bits que deben ser tratados iguales. Me parece que esa es una cuestión técnica que no tiene... que no sé cómo se define y cómo viene bien al caso. En realidad cuando uno discute todas las cosas que queremos discutir no es por la tecnología en sí mismo, sino que en realidad es las implicancias que la tecnología tiene en nuestras vidas cotidianas. Me parece que discutirlo por la tecnología en sí mismo pierde valor, pierde belleza, sino que en realidad lo que nos interesa es Internet no en tanto tecnología, sino Internet en su capacidad de ser un actor que permite un progreso socioeconómico, que nos permite ejercitar nuestros derechos como el derecho a la expresión, el derecho a la información, etcétera, a través de su uso. Con lo cual, si los bits deben ser tratados igual o no deben ser tratados igual, es un problema de los bits y el ombudsman de los bits. Me parece que lo que tenemos que focalizarnos es en el producido, en qué es lo que recibimos nosotros como ciudadanos y habitantes de este mundo. Y en ese sentido, una de las cosas, digamos, Internet tiene estas características, Internet es un gran motor de cambio, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a tanta información cualquiera de nosotros como ahora, y esto es gracias a Internet, y esa es la gran cosa. Hemos conseguido tener esto por toda la innovación que se ha producido alrededor de Internet. Internet en sí misma es una innovación, y lo que además se ha producido es un motor de innovación que se ha generado un montón de todas estas cosas. Algunas mejores que otras, algunas que causan algún problema, pero es la innovación en sí misma la que debemos preservar. A nosotros nos preocupa mucho desde Internet Society precisamente esto, cómo preservamos este entorno que permite seguir desarrollando innovación. Que esta innovación, además, no sea por la innovación en sí misma, sino que produzca beneficios para todos nosotros en nuestras vidas cotidianas, esta innovación. Ha cambiado mucho, además, pese, con lo cual, digamos, quiero focalizar con esto la discusión de la red, dónde queremos discutirlo, ¿no? Queremos discutirlo en términos del cambio que nos produce, las ventajas que nos producen tantos ciudadanos, y habitantes más que ciudadanos. Sin embargo, del año pasado este han habido muchos cambios. No es lo mismo, no es el mismo escenario en el cual nos estamos enfrentando. Creo que estamos enfrentando grandes oportunidades, Internet va a seguir creciendo, y tenemos que luchar por mantenerla abierta para que siga creciendo de la mejor manera. Pero al mismo tiempo han surgido algunas cosas que nos preocupan. Yo creo que la forma en la cual nos conectamos a Internet básicamente ha cambiado. Y esto es un cambio que se ha producido en los últimos años, que creo que terminamos de ver ahora, recién. Nosotros publicamos ahora en julio la segunda edición de nuestro reporte global de Internet, y esta vez focalizado en el tema de móviles, que creo que es muy interesante, y los invito a chequearlos en nuestro sitio web. Bueno, una de las cosas interesantes que encontramos en este reporte es que el 80%, desde una plataforma móvil, desde un teléfono móvil, el 80% de la utilización de un usuario de Internet es a través de una app. Esto es 80% app, 20% browser, digamos. Esa sería de alguna forma la dicotómica. Y además cuando todavía metemos los computadores de escritorio en la ecuación, más del 50% sigue siendo las apps. Yo voy a coincidir con Alexander en algunas cosas, y en este nuevo mundo de las apps que me parece que tiene un montón de cosas interesantes para analizar. Y estoy de acuerdo en los peligros que marcaba Alexander hace un minuto. Creo que hay que tener cuidado con esta nueva forma que tenemos de relacionarnos con la Internet. Nos está llevando en muchos sentidos, o nos puede llevar en muchos sentidos, a un camino en el cual se nos cierran las opciones. Hoy estamos utilizando más apps que el browser. El browser es aquel que nos permite el acceso a la Internet abierta. La app nos muestra solamente un pedacito de Internet. Pero además estamos cada día siendo más presos, rehenes, o más fieles a estas apps, que solamente nos permiten un acceso limitado a una parte de Internet. Creo que cuando mencionaba Internet.org, digamos, y la cero rating, digamos, y le cabe también esto, digamos. Tengamos cuidado de no crear jardines cerrados. En los inicios de Internet comercial, el primer ISP exitoso en los Estados Unidos fue América Online, AOL. La forma, no sé quién vivió la época de AOL, de todos ustedes, quién tuvo la experiencia de usuario de AOL. AOL tenía una forma muy particular. AOL, uno entraba al mundo AOL, primero cuando se conectaba, estamos hablando de diet apps, ¿no? Se conectaba a AOL, era usuario de AOL, no parecía el browser con toda la posibilidad de acceder a cualquier sitio web, sino que en realidad había sitios AOL que uno podía acceder. Y dentro de toda la maraña de sitios, había una ventanita que si uno clickeaba ahí, ahí podía acceder al browser y a partir de ahí acceder a cualquier otro contenido que está disponible en Internet. Se le llamó en su momento eso Jardines Cercados, World Gardens en inglés, y de alguna forma nosotros estamos percibiendo cierta reaparición de este fenómeno y queremos ver que mantengamos como usuarios nuestras opciones abiertas para acceder absolutamente a toda la Internet. Y esa es la única ventaja, la gran ventaja de tener Internet. La de ser una plataforma abierta porque nos permite entonces el acceso a todo este contenido, pero además nos permite seguir innovando. Es una plataforma que nos va a seguir permitiendo innovar. Entonces, ¿muy bien el tiempo? Un minuto y medio. Tengamos presentes estos datos. Hay un montón de datos interesantes en nuestro reporte. En términos de la neutralidad de la red entonces, el gran hito que tenemos en realidad es esta plataforma abierta e interoperable de Internet. También, digamos, me faltó en realidad mencionar el caso de la falta de portabilidad de aplicaciones. Hay soluciones para todas estas cosas. Una de las cosas que nosotros estábamos viendo, la última versión de un protocolo abierto, que es el HTML, que es el que estamos todos acostumbrados a utilizar el browser, y el HTML5, que es un protocolo abierto que lo trabaja la W3C, Wagner, Diniz estaba aquí en la sala hoy a la mañana, allí está Wagner representando a esta organización. La última versión del HTML5 nos permitiría todas aquellas funcionalidades, casi todas esas funcionalidades que tenemos en las apps, en un entorno absolutamente abierto y portable, por ejemplo. Trabajemos en esto, trabajemos en sentar la base. Todavía no estamos en el lugar donde Internet se ha desarrollado y ha llegado a su última instancia de desarrollo. Estamos todavía en el nacimiento de Internet. Depende de nosotros, en tanto creadores, generadores de contenido, creadores de aplicaciones, usuarios de Internet, generar la Internet que queremos. Nosotros decidimos todos los días la Internet que queremos a través del uso que le damos a Internet. Seamos conscientes de esto y mantengamos esta estructura abierta para poder seguir avanzando en el futuro. Gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Yo soy la primera vez que estoy en un panel de neutralidad, la última vez estaba abajo y recuerdo muy claramente haberme levantado a decir como, venga, en Colombia no tenemos ley de neutralidad. Y voy a traer eso un poco a colación, y creo que después Alejandro también lo hará, en relación con lo que ha pasado en Colombia. O sea, lo primero que yo tendría que decir es que coincido con Sebastián en que la neutralidad debe ser pensada, por ejemplo, como una forma efectiva de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Y creo que, digamos, en esa línea fue lo que ya debieron escuchar en la mañana que la Corte Constitucional en Colombia cobijó en la sentencia del mal llamado derecho al olvido en Colombia. Y quisiera arrancar por ahí, porque realmente lo que tenemos que mirar es qué es lo que está pasando con nuestros derechos. Hay algunas preguntas que planteó Claudio, y hablando ya en ellas, mirando lo que podríamos decir es, pensando sobre la forma de garantizar o de que haya compatibilidad entre esa regla de neutralidad que nos estamos pensando en la red y las políticas de acceso universal, yo creo que sí se puede pensar en que hay formas de hacerlo, pero ese es el gran reto que también vamos a tener. O sea, y tiene que ver con todo lo que han estado diciendo mis dos intercesores sobre la problemática de la forma como estamos consumiendo datos ahora, de la forma como nos estamos conectando a Internet a través de los móviles, de la forma como estamos accediendo a la información a partir solamente de aplicaciones sino de la totalidad de Internet, que hace que recientemente empecemos a ver problemas que antes ya habíamos, entre comillas, superado. Y es precisamente que una buena parte de la población y la población que tiene mayor número de vulnerabilidades, piense que Internet es solamente Facebook. A mí eso me parece grave y es algo que está sucediendo porque cada vez estamos más acorralando nuestra forma de utilización de las redes a solamente utilizar una aplicación. Obviamente, si nosotros pensamos cuáles son las diferentes opciones que estaríamos dispuestos a considerar para pensar que pudiéramos tener acceso universal, el acceso universal también pasa por ese problema de tener infraestructura para todos, de tener conectividad para todos y eso es complejo y lo sabemos. Pero podríamos buscar esquemas que no ahonden en las desigualdades que tenemos y que no produzcan ni jardines vallados, jardines cercados, ni que tampoco mantengan las desigualdades y las brechas que ya tenemos. Y eso es quizás lo que tendríamos que empezar a mirar. A mí me gusta considerar la idea del mínimo vital de agua que tenemos en nuestra ciudad y es si pensáramos un mínimo vital, ya no vital porque no es problema propiamente vital, pero si pensáramos un mínimo vital de Internet, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Es factible pensar esto? Lo estoy dejando como pregunta abierta porque creo que esto es también una posibilidad. Empecemos a pensarnos preguntas que pudiéramos contestar entre todos. Ahora, otra de las preguntas que nos plantearon era sobre el concepto global de neutralidad y cómo esto realmente se está viendo con los problemas de que nuestras leyes y nuestras regulaciones son absolutamente locales y no coinciden. Entonces, si pensamos en Latinoamérica como región, Chile tiene la ley de neutralidad más vieja de la región y más vieja del mundo y es muy buena. Nosotros tenemos una, entre comillas, ley porque no propiamente es una ley sola de neutralidad, sino que está metido dentro de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo de hace cuatro años y este año cuando se iba a discutir el nuevo Plan de Desarrollo, casi nos quitan el artículo de neutralidad de la red en Colombia y tocó pelear para que, por favor, no lo quite de ahí porque quedarnos solo con una regulación de una entidad de control no era necesariamente la mejor opción. Ese es el caso colombiano y podríamos seguir así. O sea, Panamá que tiene algunos problemas ahora que entra a implementación de Internet.ora ya no tiene una ley de neutralidad. Ecuador hasta ahora está empezando. O sea, tenemos un ambiente tan disparo en la región que no podríamos tener una posición conjunta. Y sin embargo, las posiciones conjuntas sí se están discutiendo y es, digamos, el trabajo que ha habido en estos foros, incluyendo este foro local de gobernanza de Internet, el regional, como también el foro global, donde hay efectivamente avances que todavía falta discutir. Entonces, tenemos la NN Coalition, la coalición de neutralidad de la red, donde ya hay un modelo de neutralidad de la red que se ha trabajado. Telefónica tiene algunas objeciones todavía sobre este, pero se va avanzando en un diálogo. Creo que esa es una de esas rutas. Pero sí hay espacios para la discusión incluso ahí y habrá que ver cómo solucionamos esa diferencia de nuestras leyes locales en relación con la región y con el mundo. Finalmente, hay algo que tendríamos que también entrar a mirar y es cuáles son los acuerdos que hemos tenido sobre las excepciones a neutralidad, porque creo que sí las hay. O sea, tanto Sebastián decía muy correctamente que cuando pensamos en neutralidad simple y llanamente como la forma como manejamos los bits y entonces que no vamos a quitar ninguno del camino, que no vamos a priorizar ninguno de otro. Entonces, la parte técnica la tenemos más o menos clara y digamos que las reglas de neutralidad desde lo técnico están solucionadas. Entonces, hemos hecho un acuerdo sobre cómo hacer gestión de tráfico, más o menos, pero cuando hablamos ya, por ejemplo, de bloqueo de contenidos, ahí ya empezamos a generar problemas. ¿Por qué razón? Porque ese bloqueo de contenidos internacionalmente solamente está bien aceptado y eso con sus objeciones y sus problemáticas si hablamos, por ejemplo, de pornografía infantil. Hay muchos que plantean, por ejemplo, que terrorismo de contenidos, otro tipo de contenidos también deberían ser bloqueados y hay una discusión inmensa que no estamos dando, que no se ha planteado tan bien acá y que deberíamos plantear de alguna manera. Y si lo vemos dentro de las leyes locales, entonces lo que tenemos es un aumento de algunas entidades que están diciendo que pueden llegar a plantear cómo hacer o no bloqueos sobre ciertos contenidos que se vuelven problemáticos localmente, pero sin tener garantías. Y para nosotros eso sí es algo fundamental, como sociedad civil y dicho desde Colombia, desde la Fundación Carisma, para nosotros es fundamental que buena parte de esas ideas sobre bloqueos pasen por quien pueda garantizar realmente nuestros derechos, que es la figura de un juez. Y eso es algo que también tenemos que discutir. Entonces, para mí esta oportunidad, más que plantear mi postura en contra de algunos programas y decir que hay problemas, es hay una cantidad de preguntas que no sabemos cómo contestar por qué no hemos llegado a los acuerdos. Es posible que no lleguemos a acuerdos, pero tenemos que dar la discusión y quería aprovechar mi tiempo precisamente para plantear esas preguntas. Gracias. Gracias, Pilar. Flavia Lefebvre. Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer muchísimo la invitación. Me disculpar por no hacer mi charla en español, porque quiero me hacer muy clara. Y, por tanto, voy a hablar en portugués. Yo prometo hablar despacio. Voy a repetir algunos conceptos que se pusieron aquí sobre la mesa por mis colegas de la mesa. Quiero hablar sobre Internet, acceso a Internet y neutralidad. Estamos hablando de un complemento para que se logre el objetivo, la meta de universalización de la Internet. Si por un lado tenemos la implementación de infraestructuras, y esto es muy importante, más estudios realizados por entidades de Latinoamérica demuestran que solamente la implementación de infraestructura que no esté asociada a las políticas de inclusión, a políticas de acceso, que estas inversiones podrían no alcanzar el público meta en infraestructura e inversión pública, porque dependiendo del régimen en que esta infraestructura se implementa, tenemos las empresas haciendo inversiones en mercados más atractivos que concentran consumidores con mayor renta y consumidores corporativos. Es necesario que los gobiernos estén involucrados. Hace poco tiempo, hablar sobre neutralidad de la red era algo que se consideraba radical. Los opositores, sobre todo aquellos relacionados a grandes grupos económicos transnacionales, tanto de infraestructura como de contenido, defendían que Internet debería ser gobernada según las reglas de mercado. Pero la sociedad civil organizada, juntamente con pequeños emprendedores, juntamente con autoridades reguladoras de algunos países, y también la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, más o menos hace cinco años, reconoció que el acceso a Internet es un derecho fundamental, así como el acceso a sus redes. Y esto porque lo que vemos cuando hablamos sobre Internet, estamos hablando sobre un nuevo modelo de producción, un nuevo modo de producción, que recientemente, según las teorías clásicas del capitalismo, es objeto del interés económico de empresas que pretende someter estos modos de producción según sus derechos, según sus intereses económicos. Y la Internet no nos ofrece una opción para que podamos organizarnos y enfrentar este papel social de desarrollo cultural, posibilidades de libre flujo de información, desarrollo de culturas regionales. Y nosotros, sobre todo en Latinoamérica, nosotros que somos mercados emergentes, somos blanco de prácticas comerciales, como por ejemplo Internet.org, como se expuso aquí por el representante de Telefónica. El hecho de que ONU haya reconocido el acceso a Internet y su respectiva infraestructura como derechos fundamentales generó una base importante a nivel internacional para que la sociedad civil y el gobierno pudieran reivindicar y defender la neutralidad de la red de una manera mucho más consistente. La prueba de ello es que en abril del año pasado ocurrió el Encuentro Net Mundial y aunque con la participación de más de 100 países que firmaron una declaración, aunque en esta misma declaración el concepto de neutralidad haya quedado como algo que debería ser profundizado y trabajado futuramente, quedó muy claro y muy definido en el documento que uno de los principios de gobernanza de Internet es la arquitectura abierta y distribuida a un ambiente favorable a innovación sustentable y la creatividad y un espacio unificado, no fragmentado, que Internet debe seguir siendo un espacio unificado, no fragmentado, con vistas a que siga siendo una red de red interconectada, estable, no fragmentada, escalonable, basado en un conjunto de identificadores únicos, permitiendo el libre flujo de información de punta a punta, independiente de su contenido. Desde entonces nosotros tuvimos grandes logros, la aprobación de la ley chilena de neutralidad, la aprobación del marco civil de Internet, recientemente el marco civil italiano que trata sobre la neutralidad como derecho fundamental, el consenso ahora en la comunidad europea que se divulgó el día 30 último de junio, hablando sobre neutralidad, hablando de las prácticas de gerenciamiento, de gestión que solo son razonables cuando no hay discriminación implícita, ¿qué más tenemos? Un reporte muy reciente de la autoridad reguladora indiana que decidió, frente a la fuerza de Facebook que entra con Internet.org en India, de hacer un estudio sobre este tema y la misma trae aspectos muy interesantes. Por lo tanto, el reconocimiento institucional de la neutralidad en una perspectiva mundial de acceso y su respectiva infraestructura como bien común derecho fundamental en la medida en que Internet no se puede dividir en esquemas nacionales. Nosotros en América Latina a nivel mundial, si no nos organizamos para generar bases comunes de garantía, de garantía de la neutralidad, no podremos ejercer este derecho de manera amplia y no podremos garantizar, de hecho, la neutralidad como técnicamente ha sido reconocida en muchos lugares. Me gustaría, para terminar, no sé cuánto tiempo me resta. Un minuto. Bueno, yo no voy a decir aquí, no voy a hablar aquí sobre esta dualidad, sobre la paradoja, esta justificación que se utiliza para practicar el civil rights, pero yo voy a hablar sobre algo que escuché en un foro en abril pasado. El comité gestor de Internet envió una carta a Facebook porque el gobierno de Brasil anunció un posible acuerdo con Facebook preguntando cómo se desarrollaba este proyecto. Y dijeron en su respuesta enviada al comité gestor de Internet que el Internet.org no tendría ningún sentido si después de cierto tiempo aquel usuario que recibiría o que pasaría a recibir el acceso gratuito si él no pasara a pagar por este acceso, por dicho acceso. Hasta ahí, todo bien. Pero lo que pasa es que lo que están ofreciendo no es, ni es Internet, por lo que vemos, por los parámetros técnicos para considerar el Internet. Y también por esta respuesta, vemos que se trata de un interés económico, justificable, pero no utilizado para inclusión digital. La inclusión digital que nosotros deseamos, yo soy de una entidad de defensa del consumidor, que integra la campaña Internet es tu derecho. No, nosotros queremos implementación de estructura fija para dejar de depender de los límites de la red móvil. Y la respuesta de Facebook, ¿no? Yo pregunté, ¿durante cuánto tiempo el usuario, ustedes admiten al usuario de manera gratuita? Hasta que él deje de ser admitido porque no puede pagar. Y el representante dijo, el consumidor puede quedar ahí por 10 años si quiere, pero las empresas que ofrecen contenido y que ofrecen apps, ellas las van a ofrecer por determinado tiempo. Después de determinado tiempo, si la persona no paga, ella no va a tener acceso a los contenidos de las aplicaciones, de los aplicativos. El usuario más pobre sufre una discriminación que penaliza el más pobre que está preso en la plataforma de Facebook sin acceso a contenidos y teniendo contenidos que respetan el interés económico de las empresas que cada vez más se asocian para dar ese servicio de una manera vertical. Y solo para terminar, termino con una información adicional. Estos proyectos internet.org y todos estos proyectos de Zero Rating nos preocupan porque hablamos de empresas que de acuerdo con investigaciones de Alexa que fueron divulgadas en 2015, los 10 sitios más visitados mundialmente y es algo que coincide con los datos de América Latina, son google.com, facebook.com, youtube, baidu, yahoo, amazon, wikipedia, qualcomm, twitter y google.in. Estamos hablando de empresas que están creciendo con un poder de mercado considerable que va a inhibir la libertad de expresión y que va a inhibir la posibilidad de innovación y eso es lo que no queremos. Muchas gracias, perdón por pasarme del tiempo. Gracias, Flavia. Y por último, pero no lo menos importante, indudablemente, Alejandro Delgado, de Colombia. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Claudio. Un saludo a todos ustedes. Desde Colombia, pues como ustedes saben, tenemos el Plan Vive Digital desde el año 2010. El ministerio, en cabeza del entonces ministro Diego Molano, creó el Plan Vive Digital, que ha sido todo un éxito en el país y ha sido un referente a nivel latinoamericano. ¿Para qué? Para basificar el uso de internet en los colombianos, llegar a la base de la pirámide. Y el tema que todos nos estamos hablando aquí es de acceso. ¿Cómo llegar a todo el mundo con internet? ¿Cómo lograrlo rápidamente? ¿Cómo lograr convencer a los que no están usando internet que lo usen? Hay varios ganchos. El gancho que están usando muchos operadores es precisamente aplicaciones famosas, contenidos famosos. Es un gancho que la gente lo usa porque la gente de verdad le gusta usar esas aplicaciones. Toca mirar qué impacto en realidad tiene. Y hay impacto que no podemos perder de cuenta y es el impacto regulatorio. Pero antes de eso, quisiéramos contarles un poco el plan y cómo ha sido exitoso y cómo queremos llegar aún más allá. Como bien les decían, faltan muchos millones de personas en el mundo para poder que tengan internet en sus casas, internet en su móvil, internet ni siquiera en un kiosco, punto, un centro de acceso comunitario. Pero debemos tener en cuenta que hay que ser muy creativos en las soluciones. Y como dijo Sebastián, internet está desarrollándose. Estamos apenas empezando. ¿Uno cree que todo lo ha visto en internet? Pues, al contrario. Cada vez hay una aplicación nueva, cada vez hay un servicio nuevo. Y cómo llegar al acceso es también una innovación que cada vez está siendo más interesante. Ya vimos, por ejemplo, Facebook con los drones la semana pasada, Google con sus balloons y así muchos más. El plan ha sido muy exitoso. Pasamos de 2.2 millones de conexiones de internet en el 2010 a en este momento 10.1 millones de conexiones. Queremos llegar al 2018 con 27 millones de conexiones. Y eso implica un gran esfuerzo y lo mismo reitero, innovación en llegar a la base de la pirámide que son los que más lo necesitan. El próximo año llegaremos al 100% de los municipios en Colombia con internet de alta velocidad. El 96% de ellos con fibra óptica. Las pymes ya están conectadas. Tenemos más del 74% conectadas en Colombia. Y aún seguimos haciendo muchos esfuerzos para lograr que todos tengan internet. Los usuarios en Colombia son adictos digitales. Les fascina internet. Lo usan y se vuelven muy buenos usuarios de internet. Sin embargo, como ustedes saben, la infraestructura que se está instalando no es suficiente. Necesitamos, como ustedes bien nos lo dijeron, contenidos y aplicaciones locales. Un ecosistema local. Y para eso, Colombia ha hecho un gran esfuerzo con programas específicos de TI, incentivando a toda la industria de TI, incentivando a toda la industria de contenidos digitales, toda la industria de emprendimientos digitales. Eso, ¿para qué? Para promover contenidos locales, para promover emprendedores locales y generar un ecosistema que nutra toda esa infraestructura que estamos haciendo. Para lograrlo se requiere un punto esencial, talento digital. Sin ello, no podemos hacer contenidos locales. Sin ello, no podemos hacer desarrollos locales. Por eso es que tenemos una iniciativa muy importante que se llama precisamente talento digital, donde queremos que la mayor cantidad de personas sepan de tecnología, sepan de desarrollo web, de desarrollo móvil, de aplicaciones de Big Data, de Internet de las Cosas, etc. Y ahí es donde nos encontramos en un gran dilema en el sector. Por un lado, los usuarios quieren más y más. Quieren más velocidad, más calidad, mejor servicio. Y por el otro, quieren más continuas aplicaciones. Pero eso cuesta. Y esa infraestructura cuesta. Y ahí es cuando nos vemos en un gran dilema. ¿Quién puede sostener esto? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el tráfico de Internet, cada vez aumentando, como usted bien lo dijo, Alexander, en el mundo entero. El móvil está creciendo. ¿Pero qué servicio está creciendo? El video. Son tráficos muy, muy grandes y cada vez va a ser peor. Eso hay que pensarlo muy bien. Hay que mirar un balance entre las dos grandes cosas. Por un lado, la infraestructura. ¿Quién soporta eso? ¿Quién mantiene eso? ¿Y quién gestiona eso? Versus todo el tema de contenidos, aplicaciones, calidad del servicio, que es muy, muy importante. De ahí que los proveedores estén pensando en diferentes partes del mundo en opciones. ¿Qué opciones tiene un operador a nivel de gestión de red? Puede ser desde aplicar gestión de red únicamente en periodos de alta con gestión de red. o pasando por priorizar cierto tipo de contenidos, bloqueando contenidos, por ejemplo, spam o páginas ilegales, disminución de velocidad de conexión para ciertos servicios, por ejemplo, P2P, tener un carril rápido, los famosos fast lanes que estuvieron tan de moda el año pasado. o hasta bloquear contenidos o aplicaciones de la competencia. Eso técnicamente, lo digo, lo repito, técnicamente son opciones. Nuestra misión aquí es mirar de ese menú qué se puede y qué no se puede hacer para lograr lo que queremos, más acceso a todo el mundo. Si bien hemos tenido éxito con el plan Vive Digital, promover el acceso en la base de la premia es esencial. Especialmente llegar a aquellos que nunca han tenido ni siquiera un computador o ni siquiera han visto cómo funciona un Chrome o un Facebook o un Internet Explorer. Tenemos que llegar a ellos y para llegar a ellos tenemos que ser, repito, muy innovadores y en Colombia dentro de un marco regulatorio que ya existe. Si bien Chile, como bien lo dijo el foro pasado, el panel pasado, pues fue el primero, también lo dijo Pilar, nosotros fuimos muy poquitos meses después la segunda regulación en Latinoamérica ya que lo tenemos desde el 2011, Chile fue en el 2010. En este punto pues es muy importante que ustedes sepan qué dice esa regulación en Colombia y cómo se está, qué está haciendo y cómo se está afectando el mercado en Colombia. Sin embargo, un aspecto relevante no solo es que desde el punto de vista técnico se puedan hacer cosas sino también a nivel político, siempre recordando que lo que nos interesa es llegarle a la mayor cantidad de gente con Internet. en Colombia desde el 2011 tenemos la ley 1540 que lo dijo muy bien Pilar que es el plan nacional de desarrollo del cuatrienio pasado, del gobierno pasado. En esta, la regla general es la prohibición del bloqueo, discriminación y restricción de contenidos, aplicaciones o servicios de Internet. Ahí el usuario puede solicitar bloqueo de ciertos contenidos. Sin embargo, hay una excepción a la regla y esa excepción es la posibilidad de que los proveedores hagan ofertas según las necesidades de segmento de mercado o atendiendo a perfiles de uso y consumo. Esa es una excepción muy interesante y muy debatible en algunos casos pero está y ha permitido también generar unos planes innovadores para llegar a la base de la pirámide. Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia emitió en el 2011 una resolución que regulaba lo que decía ese artículo de la ley 1450. Ahí reitera simplemente los principios de no discriminación, libre elección y transparencia y quiero reiterar esto. Para el usuario lo importante, lo más y más importante es que tenga información relevante, transparencia y libre elección que pueda escoger. Si hay un servicio que no pueda escoger el usuario, sencillamente esto es totalmente fuera de lugar. Eso no tiene sentido alguno. La excepción, reiteramos, es para las ofertas especiales de acuerdo a tipos genéricos de servicios contenidos según necesidades de mercado o perfiles de uso y consumo. La garantía es que el usuario tenga la libre elección. Ese es un punto fundamental. Entendemos, por supuesto, los puntos de vista de distintos actores de la comunidad de internet y son todos muy importantes. Pero para el gobierno colombiano ha sido muy interesante la sociedad civil en Colombia y quiero resaltar esto porque el grupo local de gobernanza en Colombia ha sido vital para lograr, por ejemplo, cambios que incluso nosotros no pensábamos que estuvieran de repente ahí y la sociedad civil nos dio la voz de alerta. Caso, como bien lo dijo Pilar, el tema del Plan Nacional de Desarrollo que acaba de pasar. La intención es de masificar. Los planes tipo zero-weighted e internet.org son experimentos, como bien lo dijo Sebastián, son experimentos que todavía faltan mucho para hacer. Pero más que todo tenemos que mirar la efectividad, tenemos que lograr cifras, tenemos que tener cifras para ver, por ejemplo, cuál ha sido el impacto de esos programas, cuál está siendo el impacto de esos programas o incluso qué porcentaje de los usuarios de esos planes pasan a pagar internet, planes ilimitados o planes diferentes a internet o que incluso paguen porque algunos no es gratis. Microsistemas de aplicaciones. Para finalizar, me gustaría resaltar un tema que Pilar ya lo mencionó y es que tenemos una visión adicional que mirar entre todos y es la apropiación tecnológica, la adopción tecnológica. El hecho de que para algunos Facebook sea todo o Google sea todo o una aplicación todo, es una labor de todos decirle al usuario que además más que todo al inicial, oiga, esto no es todo, esto es una parte y conozca, lo invito a que conozca todo el internet que tiene muchas ventajas para todo el mundo. Muchas gracias a todos ustedes y pues velamos porque de verdad todos tengamos internet. Muchas gracias. Gracias Alejandro. Creo que hay un montón de comentarios, me imagino que hay muchas preguntas del público. Un poco para seguir la metodología que hemos conversado les voy a pedir dos minutos un poco para reaccionar respecto de un par de preguntas que me surgen y que creo que podría ser interesante porque conecta buena parte de lo que se ha conversado ahora. El primero, Alexander, en orden de preglación uno de los temas que hacías mención tenía que ver con la existencia de Wallet Gardens un poco de esta atomización de alguna manera de la internet y que también lo recalcaba de alguna manera Sebastián como un problema pero me imagino que vinculado con eso también está no sé la falta de infraestructura que tú hacías mención también en alguna parte de tu presentación ¿cómo entonces poder resolver ese problema desde el punto de vista como de una empresa de telecomunicaciones cómo poder mejorar las condiciones para efectos de que este tipo de procesos digamos comerciales no sigan floreciendo fundamentalmente en la región y la segunda pregunta que quiero hacerte es cómo ¿cómo resolvemos el problema del acceso a internet del acceso total de resolver el problema del acceso de la otra mitad de las personas de nuestra región que lamentablemente digo no tienen acceso ¿tiene que ver de alguna manera la gestión de tráfico como una práctica que podría eventualmente llevar a resolver ese problema? Muy buena pregunta difícil dar una respuesta a ver desde desde nuestra perspectiva para llegar a esa mitad de la población que todavía no tiene acceso son fundamentales al menos tres ingredientes uno inversión en infraestructura sin infraestructura no hay acceso a internet definitivamente entonces ese es uno de los elementos otro otro es esa existencia de aplicaciones y contenidos que sean útiles para esos ciudadanos como decía Alejandro si ellos no ven utilidad en esas aplicaciones no van a estar dispuestos a pagar algo por el acceso a internet y tercero dado nuestra situación económica en Latinoamérica de un PIB per cápita muy bajo comparado con el de países desarrollados es fundamental una innovación comercial al menos estos tres elementos considero yo fundamentales para llegar a esa mitad que todavía no está conectado ahora preguntabas cómo se relaciona por ejemplo la gestión de tráfico con con esto bueno una gestión de tráfico es fundamental para el funcionamiento adecuado de las redes en las redes de telecomunicaciones hay unos recursos escasos que hay que utilizar muy bien de manera muy eficiente para no encarecer los costos de provisión pero hay otra parte que también puede contribuir muchísimo y es la carga fiscal que enfrentan estos servicios en los diferentes países solo por poner un ejemplo en Brasil por cada 10 reales que paga un usuario 4 reales y 30 centavos son impuestos entonces hay formas si creemos de digamos de aliviar de mejorar la asequibilidad de los usuarios y de incrementar la infraestructura existente se requiere una inversión es fundamental sin inversión no va a haber crecimiento gracias Alexander Sebastián yo sé que te mueres de ganas de responder una de las preguntas pero también tengo otra que hacerte desde el punto de vista de ISOC usted digamos tiene un equipo de policy que está haciendo análisis desde hace mucho tiempo atrás respecto de esta y otras políticas que conectan internet mi pregunta sería ¿cómo tú ves la tendencia a nivel global respecto a esto? sé que es muy difícil responderlo en un par de minutos pero me parece que quizás si es que lo miramos desde el punto de vista de cuáles son las amenazas a esta internet abierta que tú hacías mención que es necesario defender creo que podría ser ilustrativo respecto de poder seguir el debate o sea ¿cuáles son esas amenazas que tú visualizas hacia el futuro? excelente gracias dos cosas una con respecto al acceso puntualmente en realidad hay bueno en realidad hay que ver la tendencia de internet es una tecnología bastante nueva está dicho ninguna tecnología ha llegado a tantos usuarios en tan poco tiempo en la historia de la humanidad de hecho en realidad más o menos en grandes números internet tardó unos 20 años en conectar el primer mil millón de personas tardó otros 10 años en conectar el segundo mil millón de personas o sea la mitad de tiempo y tardó 4 años en conectar el tercer mil millón de personas con lo cual en realidad si uno traza una curva parece que vamos más o menos bien hay otra cosa que salió en nuestro reporte que para mí es un descubrimiento en realidad y me hace cambiar un poco también la cabeza en cuanto al al approach de esto y al tema de las amenazas digamos de qué es lo que enfrentamos resulta que el 94% de la humanidad está cubierta por la señal de celular en este momento además el 48% de la humanidad digamos el 48% en términos absolutos el 48% de la humanidad tiene acceso a una señal de 3G en este momento solamente el 28% además son suscriptores pero el 48% está bajo una señal de 3G con lo cual cambia radicalmente la aproximación al tema porque en realidad siempre veníamos analizando cómo conectamos a los demás como un problema estrictamente de infraestructura y resulta que parece que no es tan de infraestructura el problema sino que la infraestructura por ahí está digamos o sea hay un montón de gente que tiene señal de 3G y no está conectada a internet lo que identificamos nosotros es que hay dos temas fundamentales uno es el tema de la asequibilidad el costo el costo del acceso y por ejemplo en muchos países tenemos el dato en el cual un acceso a internet cuesta más del 10% al ingreso mensual de una familia promedio lo cual parece como mucho incluso en nuestra región tenemos en el reporte está este dato por cada uno de los países en el mundo digamos si quieren verlo después no tengo los datos ahora en concreto y el segundo punto y creo que tiene que ver con algo que también se mencionaba tiene que ver sobre todo con relevancia en realidad ¿por qué yo me voy a conectar a internet? entonces en un mundo por ejemplo en el cual el 20 y pico por ciento de las personas son angloparlantes resulta que el 60% del contenido de internet está en inglés con lo cual es evidente que para muchos de nuestros usuarios de nuestros ciudadanos perdón nuestros compatriotas no va a ser relevante el contenido que está en inglés porque simplemente no hablan el idioma digamos con lo cual hay muchas estrategias mucho tiene que ver también con el rol del gobierno yo creo que la cuestión de asequibilidad mucho tiene que ver sí con el rol del gobierno con que está cargado muy fuertemente quizás nuestra industria de las telecomunicaciones en términos de impuestos costos para acceder a los terminales digamos hay un montón de factores pero también tiene que ver en realidad con algo que vos mencionabas al principio Claudio la cuestión de los contenidos locales en términos de la neutralidad de mantener abierta y neutral la red no es absolutamente menor y no está de nada en nada despegado una cosa de la otra interesante punto de vista Sebastián no sé si estoy de acuerdo pero bueno yo vengo a moderar Pilar hay un aspecto que tú mencionaste que me llamó mucho la atención respecto a esta idea del mínimo vital de internet tengo una pregunta específica respecto a eso no es eso fundamentalmente lo que quieren hacer iniciativas como internet.org por ejemplo u otras no no es fundamentalmente eso sino que dar un poco de acceso para poder superar un poco el acceso cero que tiene buena parte de nuestra población en la región ¿podrías profundizar respecto a eso? gracias no respuesta rápida ok eso es fácil porque digamos te pongo un ejemplo yo ponía el ejemplo con el mínimo vital de agua y no no es lo mismo que llegue no sé un camión cargado con la gaseosa local a que te dé una gaseosa y que con eso tú ya calmes tu mínimo vital de agua porque son cosas completamente diferentes tienen objetivos diferentes están puestos en términos de política pública son completamente diferentes cuando nos referimos un poco a esta idea de mínimo vital es más pensando que necesitamos poder garantizar que todo el mundo todos y todas podamos acceder a todo internet así sean media hora una hora dos horas al día y que el resto del tiempo tenga que ser en alguna otra condición es factible pero aún teniendo esas dos horas esas dos horas me podrían permitir desde verme una película si es lo que decido hacer pero también no sé tener otro tipo de posibilidades en la red que es algo que claramente no puedo tener con unos accesos que son parciales que son desequilibrados y que está decidiendo alguien más por mí a qué estoy accediendo qué es lo que está pasando con los actuales planes tanto por ejemplo con internet.org como cuando consideramos algunos otros planes de cero rating y ahí habría que decir también que si nosotros decimos que hay no sé tarifas diferenciadas y entonces para que tú accedas a chat solamente te vale cinco pesos pero si tú quieres acceder a internet todo internet te vale cien tenemos problemas porque estamos generando desigualdades y estamos manteniendo brechas que quizás no sean la mejor forma de solucionar los problemas de internet ahora como hice mi respuesta corta no sé si pueda plantear otro te quedan 30 segundos perfecto y eso es un poco pues tengo que reaccionar con lo que dice Alejandro y lo siento nosotros somos muy buenos amigos fuera de estos espacios hay que decirlo pero nosotros sí tenemos algunas objeciones con el plan de vida digital y pues es obvio desde el país y conociéndolo muy cercanamente lo primero que tendría que decir es que realmente cuando hablamos de la base de la pirámide y conectar a la base de la pirámide coincido con lo que decía hace dos segundos Sebastián y es muy probablemente esa base de la pirámide ya tiene cobertura de internet y lo que pasa es que no encuentra por qué meterse a internet hicimos una encuesta y los resultados de esa encuesta lastimosamente eran como yo no tengo tiempo para meterme a internet y si usted tuviera tiempo ¿qué haría? entonces nos decían no, eso es eso es una cosa que solamente se utiliza para entretenimiento y para redes sociales ninguna de las personas muy pocas de las personas que entrevistamos en un espacio específico de poblaciones baja con pues con con bajos intensos vulnerables demás ninguna nos decía como internet es un lugar de posibilidades de participación política o es un lugar donde yo me puedo informar o es un lugar donde me puedo educar nadie ubicaba internet en eso y yo creo que ahí sí hay una responsabilidad muy grande del estado ahora que el estado como tal y gobierno como tal se case con programas que ahondan desigualdades para mí es problemático en el caso específico de internet.org que se de alguna forma se asuma esa posición que tiene el programa como parte de la posición de gobierno y de los indicadores de gobierno probablemente es supremamente grave porque entonces estamos cumpliendo con unos indicadores de cobertura de acceso de internet cuando realmente no estamos accediendo a internet sino solamente 16 aplicaciones entonces a mí eso me parece grave y pues tenía que decirlo ¿no? está bien te ganaste los 20 segundos adicionales de hecho me robaste la pregunta que tenía Alejandro así que oh sí Flavia tú también hablaste de universalización del acceso ¿sí? solamente la pregunta que tengo es que para algunas personas la universalización del acceso no es suficiente sino que también hay conceptos asociados a inclusión digital a inclusión de aquellas poblaciones digamos más vulnerables me interesaría que pudieras profundizar un poco más respecto de cuáles son aquellas políticas públicas que pudiesen profundizar en la universalización pero que también digamos añaden esta segunda capa de inclusión hacia ese tipo de poblaciones en Brasil defendemos que el gobierno debe extender el régimen público para la infraestructura de banda ancha porque hoy en Brasil solamente la telefonía fixa está en el régimen público entonces el gobierno no puede utilizar de fondos públicos de recursos públicos como el fondo de universalización de las telecomunicaciones para hacer investimientos en red en infraestructura y por eso la sociedad civil reconoce la importancia del acceso móvil como una etapa transitoria para garantizar el acceso pero la neutralidad es la clave principal para que se dé acceso y es importante recordar que el concepto de neutralidad surgió ante ante prácticas anticompetencia los números las pesquisas los números las investigaciones de acceso a los sitios nos muestran como prueba nos prueban que es necesario que el Estado actúe para regular el mercado y garantizar el acceso no solamente de la infraestructura sino también regular el acceso con los principios como los que tenemos en Brasil en el marco civil de internet que imponen la universalidad al acceso a internet también y que establece el principio de la continuidad en cuanto a que internet no puede interrumpirse en otra hipótesis en que no sea el impago por falta del consumidor es necesario el acceso y es necesario como se prevé en el marco civil de la internet y entendemos que este es un modelo que puede ser replicado internacionalmente que se impongan obligaciones a los estados municipios etcétera para que también se comprometan con políticas de acceso y universalización y que hagan inversiones subsidios para garantizar que las poblaciones más pobres tengan acceso Alejandro para concluir ya sé que tienes muchas preguntas que responder te lo voy a hacer un poco más difícil así has mencionado que la ley chilena del año 2010 era un antecesor un poco de la apuesta colombiana del 2011 más o menos la pregunta que tengo es cuáles son los aprendizajes que tú podrías compartir respecto de la implementación de este tipo de políticas porque en el caso de Chile yo podría identificar muchos aprendizajes tanto positivos como también retrocesos respecto de lo que se intentó hacer con la ley y lo que en realidad tampoco ha sido digamos una conclusión lógica de la implementación de la ley me encantaría saber como tú podrías evaluar de alguna manera como esta implementación del proceso de neutralidad y lo segundo y esta es la trampa la primera pregunta es si es que internet.org como política pública resuelve ese problema listo gracias bueno bueno la verdad es que la verdad es que la ley se debería responder la primera pregunta porque la implementación y la revisión de esto es un poco no solamente no regular pero en el ministro nosotros no tenemos casos concretos relacionados con la neutralidad que hayan llegado a analizar un caso concreto y siempre tenemos que ver un caso concreto siempre no podemos generalizar en esta cuestión de neutralidad y a nivel de implementación ni en la resolución de la ciencia ni en la realización en todo caso lo que sí hemos visto es que es cada vez más importante que la sociedad civil fale y está hablando cada vez más y se ha pronunciado en muchos casos como el de hace dos meses apenas y creo que entre todos podemos ir construyendo mejores mejores leyes no solo en neutralidad sino para internet en general en Colombia y vamos por el camino indicado en la segunda fase es a nivel de política pública pues internet como para nosotros era un experimento interesante de poder mirar meter nuestros contenidos que son nuestro aporte a internet era meter contenidos del gobierno a esa microplataforma entonces ahí metimos unas aplicaciones incluyendo para el agro para otro tipo de servicios y miramos estamos viendo qué está pasando con eso la idea es precisamente que nos llegan cómo va eso y el impacto que tiene para ver si seguimos o no en ese tipo de programas es un ejemplo que podemos mirar a ver cómo nos está yendo lo otro es que derecho de réplica pues no es réplica es sencillamente que tienes toda la razón a nivel de apropiación tecnológica cuando dije que tenemos que mirar la apropiación tecnológica de todos es todos incluyendo el gobierno nosotros tenemos una dirección de apropiación muy activa que ha tenido unos programas muy interesantes como revolucionarios que tiene más una especie de mini ejército de 40 mil personas enseñando apropiación tecnológica a los más necesitados también tenemos mi pyme digital que ayuda a que los pymes se monten al bus de la tecnología y le vean el uso de la tecnología de verdad no se asusten por una factura electrónica sino que de verdad vean que esto sirve para sus ventas que le mejora su vida laboral y empresarial tenemos también computadores para educar que entrega tabletas pero ahora no solo entrega tabletas sino también enseña a usar la tableta a los profesores enseña con contenidos relevantes y aprobados por el ministerio de educación nacional a los estudiantes a más de dos millones de beneficiados entonces es una una tarea que seguimos haciendo y en estos próximos cuatro años será aún mayor porque el tema de apropiación es muy importante como Pilar lo dijo gracias Alejandro con esto estamos terminando la primera fase de este panel y entramos a mi parte favorita y de hecho eso ya lo indica las personas que están haciendo fila en el micrófono es que tenemos hartas preguntas yo les voy a no pedir sino que exigir de acuerdo a la experiencia que tuvimos en el primer panel que sus preguntas por favor no excedan el minuto porque si no no va a haber tiempo para responder ¿les parece? ¿estamos de acuerdo? si no están de acuerdo por favor sacan de la fila ok entonces vamos a recibir las ocho preguntas que están hoy día en la fila y luego pasamos a una ronda de comentarios ¿les parece? ok uno y uno por favor buenas tardes presentense y ok buenas tardes más que una pregunta es un comentario Lee Hernández y Pandetec de Panamá los últimos víctimas de internet.org en nombre de la sociedad en nombre de la sociedad civil latinoamericana hemos redactado en conjunto una declaración en los cuales señalamos los cuatro principales puntos por los cuales internet.org no es caridad como ellos lo quieran vender un internet para todos que en realidad en Panamá por cierto hay una red universal de internet para todos que ha pasado a ser reemplazada por internet.org estos cuatro puntos van a ser dichos rápidamente soy panameña no puedo hablar poco lo siento Claudio te quedan 25 segundos no soluciona los problemas de acceso universal a ver internet.org es un proyecto que trata de llevar el internet a la mayor cantidad de poblaciones sin acceso a internet porque sí y a todas las personas que tengan un dispositivo electrónico sino aquellos que tengan un dispositivo electrónico móvil con el operador con el cual Zuckerberg y compañía tienen su Zuckerberg y compañía tienen su su deal dos internet.org viola caramente el principio de neutralidad en la red en un país como Panamá que no hay ley de neutralidad en la red y acá además de que viola el principio de neutralidad en la red no tiene acceso a toda la cantidad de servicios que se supone que deberían tener y por lo tanto no es un internet libre y abierto gracias Lea pero como no hay traducción acá del guaraní a otras lenguas voy a hablar en español justamente para plantear esta situación de la lengua de nuestra lengua de la utilización de nuestra lengua en nuestros países latinoamericanos y principalmente planteando el caso Paraguay porque como nos van a garantizar el acceso cuando que toda la tecnología también se desarrolla en otras lenguas como nos vamos a apropiar de esto cuando no está incluida nuestra lengua a lo mejor si estaba Facebook me iba a decir no pero si tenemos Facebook en guaraní que generalmente se utiliza como una estrategia de marketing pero que después en la práctica eso no se utiliza entonces quería dejar planteado esto que nos garanticen la libertad de expresión también sobre todo de las personas guaraní hablantes y principalmente las mujeres que somos quienes de alguna manera también transferimos la lengua a nuestros hijos y a nuestras hijas así que queremos esa mirada especial y que no nos acallen con la no utilización de nuestra lengua y que no sobre todo no eliminen nuestra lengua por estas tecnologías gracias gracias hola Javier Pallero de Access mi pregunta va dirigida a todo el panel pero en particular a Sebastián ayer si mal no recuerdo o antes de ayer se terminaron de probar los objetivos del desarrollo sustentable en el marco de Naciones Unidas y uno de ellos habla sobre el desarrollo de infraestructura resiliente quisiera saber entonces que piensan ustedes del impacto que tienen las prácticas incompatibles con la neutralidad de internet en la infraestructura y en la arquitectura de internet un ejemplo claro es el internet.org que rutea todo el tráfico a través de un VPN de Facebook haciendo que justamente una de las características que hace internet interesante con medio de comunicación que es que sea resiliente y distribuido se vaya perdiendo de a poquito y es algo que también se puede ver en otros casos de neutralidad como por ejemplo Comcast con Netflix con las CDN etcétera qué opinión tenían de eso gracias gracias próxima pregunta la Juliana Soto de Carisma yo quería preguntar qué garantías de independencia nos puede dar el gobierno colombiano hablo del gobierno colombiano porque ya se dijo que era un referente para la región qué garantías de independencia nos puede dar el gobierno colombiano para la creación de un ecosistema digital independiente si hasta para hacerle comentarios al plan Vive Digital tuvimos que utilizar Facebook en ese momento es un poco contradictorio esto y creemos además que en este plan Vive Digital falta una mirada mucho más integral no solamente hablar de conexión de uso y apropiación sino también que el plan Vive Digital incluya una perspectiva de género que hasta el momento no la tiene gracias gracias hola muy buenas tardes mi nombre es Alex Ojeda soy de NOC Chile y quiero hacer algunos comentarios a nivel muy personal sobre la experiencia de neutralidad en Chile hay algunas cosas que voy a comentar y son súper breves me gustaría que cada uno las tome para bien o para mal las califique como buenas o malas pero son parte de nuestra experiencia como por ejemplo el tema de neutralidad se va hablando mucho más allá día a día se van exigiendo nuevas cosas como por ejemplo también se está conversando en estos momentos sobre una ley de velocidad mínima garantizada en la cual ya no basta con el tema de neutralidad sino que se están exigiendo ciertos estándares a los proveedores en la neutralidad en Chile no se toca lo que es precios por ejemplo es un tema que se decidió dejar de lado ¿por qué? porque para muchos entraba en conflicto con la neutralidad y finalmente muy corto la neutralidad en la red es solamente para usuarios residenciales pasa una cosa muy extraña a nivel empresa a nivel enlaces dedicados en la cual te cobran el enlace internacional a un precio y el enlace nacional a otro precio alguna de nuestras experiencias gracias perdón por ser tan dictadorial con el tiempo porque si no no vamos a alcanzar a hacer todas las preguntas Alex Alejandro Pisanti profesor de la UNAM y presidente de la ciudad de internet de México buenas tardes eres muy alto para el micrófono Alejandro Pisanti de UNAM ISOC México quisiera pedir las reacciones del panel a dos asuntos el primero cada uno de ustedes si pudiera qué definición de neutralidad de la red piensa que debe utilizarse para la continuación de estos debates tanto a nivel regional como a niveles nacionales segundo punto al que pido sus reacciones es el siguiente en el caso de acuerdo con la definición de neutralidad de la red que se tome y de acuerdo con la legislación que exista en cada país puede ser que el Ciro Rating viole la neutralidad de la red el punto que puede ser muy importante es reconocer que esa violación no la cometería Facebook o Wikipedia que son dos de los que se han asociado a Ciro Rating sino que la cometería el único que la puede cometer que es el ISP o compañía telefónica es el único que puede estar desviando tráfico indebidamente y en este caso en esta hipótesis además podría pasar que el gobierno del país que haya impulsado o favorecido una alianza de este tipo fuese responsable por tolerancia por omisión o por abierta colusión de esta violación gracias gracias Alex pregunta número 7 Carlos Berito de R3D bueno sobre quisiera preguntarle dice que internet.org es un experimento un experimento que quisiera preguntar a sus cualidades porque es un experimento que les impide a los usuarios comunicaciones cifradas SSL, TLS, HTTPS cuáles son los propósitos como estado de impulsar ese tipo de conexiones a los usuarios desprotegidos de su comunicación por otro lado bueno realmente GSMA acaba de sacar un reporte donde habla de las tasas le hacen la pregunta está de acuerdo con la afirmación de que Facebook es igual a internet Nigeria 65% está de acuerdo de la población que Facebook es internet Indonesia 60% India 58% Brasil 55% Estados Unidos 5% pensar no está pensar que de boca en boca que la política de Estado sea sugerirlo casi entre amigos de verdad se plantea un horizonte de beneficios producto de eso no tendría que el Estado tener una política seria y firme para ampliar los horizontes de contenidos y apropiación que hay sobre las redes y por último nada más para Telefónica Telefónica Tengo entendido que están contra el SEO Rating es lo que entendí hablar de jardines vallados y hablar de servicios gratuitos en Colombia y también están contra inter.org hasta donde se hemos consignado el diario El Financiero y El Economista en México de hecho están negociaciones para ser el carrier de internet.org mexicano y además tienen paquetes de SEO Rating ¿qué pasa con esas políticas? porque están asimétricas Bueno, soy Thiago Tavares del Comité de Gestión del Brasil Tengo una pregunta para Alexander de Telefónica sobre el tema de la neutralidad A mí me impresionó muchísimo su presentación con muy clareza le dice que internet.org no está ahí de acuerdo con los principios de la neutralidad de la red Mi pregunta es ¿esta posición de Telefónica es una posición uniformizada en todos los mercados donde actúa la compañía o es algo más sectorializado en algunos países de la región? Y la otra pregunta también en este sentido es que hay informaciones de que Facebook normalmente le empieza a buscar socios en los sectores de telecomunicaciones por las compañías que están en el último lugar en market share entonces este me parece que es el criterio se busca socios entre las operadoras de telefonía que están en el último lugar o en el penúltimo difícilmente se busca el primero o el segundo esto para que tengan un diferencial competitivo para disfrutar más market share me gustaría saber si tiene alguna información en este sentido y si es telefónica y hay sido procurada por Facebook para se tornar socios de internet.org gracias gracias dos palabras más que voy a hacer una excepción ya les voy a contar por qué hola buenas tardes Loreto Bravo de Palabra Radio vengo de Oaxaca hablo como parte de la sociedad civil de ese 50% de la población que somos las mujeres que vivimos en áreas rurales donde las compañías como Movistar y Telcel no están interesadas en dar conectividad simplemente porque somos menos de 5 mil personas por población y pobres y alejados sin embargo somos sectores empobrecidos y no pobres sino que empobrecidos por las políticas económicas y justamente se habla me preocupa mucho en iniciativas como internet.org donde el gancho de la gratuidad lo único que busca es fortalecer esta idea de la pobreza en esos sectores porque es a donde quieren apuntar o sea el gancho del internet de la gratuidad perdón para las empresas termina siendo el establecer una relación de dependencia con los usuarios y por otro lado como van como internet internet.org perdón facebook está demostrado y creo que todos los que tienen facebook saben que más del 70% de mucha de la información que hoy está circulando ahí es mentira son ganchos para que las personas naveguemos hacia ciertos sitios web y nos puedan seguir vendiendo productos y seamos nosotros el producto del cual usufructan nuestra información entonces ¿cómo van a regular después eso? ¿van a hacer una gobernanza sobre facebook para poder establecer los criterios de regulación sobre toda esa información falsa a la que se le da a los usuarios? gracias por favor hola mi nombre es Juan Matos de ISOC República Dominicana comienzo diciéndole que en República Dominicana no existe ninguna reglamentación y ley que proteja la neutralidad de la información apenas estamos comenzando a discutir este tema tengo una pregunta y va específicamente a la persona de Telefónica y es ¿en qué momento la gestión de tráfico por parte de un ISP pasa de ser una técnica para optimizar el tráfico a ser una práctica malintencionada que busca violentar el principio de neutralidad de la red gracias había prometido diez palabras pero tengo a Martín Basserman de Facebook pidiendo la palabra así que me entenderán que tengo que hacer una excepción Martín primero que nada muchas gracias a todos por escucharme mi nombre es Martín Basserman yo trabajo en Facebook y quisiera aportarles he escuchado muchos de los comentarios que han hecho y quisiera aportar por lo menos algunos puntos de información sobre el proyecto internet.org para enriquecer el debate el primer punto que quise agregar es que internet.org ni Facebook empezó como un proyecto y se transformó en otro y hoy en día es una plataforma abierta en la que cualquier programador que quisiera incorporar su aplicación siguiendo los lineamientos técnicos de internet.org podría hacerlo y el condicional el podría hacerlo se debe a que al fin y al cabo quienes terminan tomando la decisión de qué contenidos pueden ser o no ofrecidos a través de internet.org son quienes son primero que nada los propietarios de las redes y quienes terminan ofreciendo los planes al público eso en primer lugar y quienes a su vez son los sujetos regulados de las regulaciones de la redundancia de telecomunicaciones el segundo punto que quisiera incorporar a este debate es que internet.org sigue una premisa que también la presentó Sebastián Belagamba que es que la mayoría de las personas que hoy en día no existen internet están dentro de un área de cobertura la gran mayoría de las personas que no existen internet hoy están dentro de un área de cobertura y desde la perspectiva de Facebook una de las razones por las cuales un porcentaje de esa gente no accede a ningún servicio de internet es por una cuestión económica la propuesta de Facebook que obviamente primero ha sido muy controversial y uno tiene que reconocer esa controversia y que claramente puede ser mejorable es buscar acuerdos con algunos operadores no tal pie con cualquier operador de hecho hemos lanzado también la semana pasada Facebook hizo la plataforma totalmente abierta para cualquier operador de cualquier país de casi todos los países del mundo puedan aplicar al programa es decir no hay una exclusividad ni de contenidos ni de operadores por lo menos por parte de Facebook es buscar acuerdos con los operadores para saber si efectivamente al bajar los precios es un problema para el acceso como decía Alejandro esto es un experimento que puede mostrar su éxito y su fracaso en el mediano plazo en base a números y ese éxito o fracaso de este proyecto debería y proponemos que también sea parte del inicio de un debate sobre cuáles son las mejores políticas para acelerar el acceso a internet hoy en día eso no significa que Facebook no recoja varias de las críticas que se hayan hecho del proyecto y que no haya respondido a varias de las críticas que se hayan hecho al proyecto y por último también quisiera puntualizar que hasta la llegada de internet.org si existen otro tipo de planes de acceso limitado que son parte de la práctica llamada Zero Rating y que también esperaríamos y creo que es un poco la propuesta que otros actores de ecosistema en particular las empresas de telecomunicaciones propongan modelos operadores que permitan que todos nos sentimos frente a la mesa a discutir cuáles son las mejores políticas que nos podemos dar para reducir la brecha digital que es un problema no solamente ya de acceso a internet sino también de desarrollo socioeconómico dicho esto estoy aquí de aquí hasta el viernes cualquier pregunta que me puedan hacer la recibiré y sepan que voy a trasladar todo lo que se está hablando aquí hacia la empresa para que pueda ser tomado como punto de discusión gracias gracias Martín solamente en honor al tiempo entenderán que la excepción era bien importante hemos hablado mucho de internet.org y de Facebook por tanto era obvio que teníamos que parecía razonable dar un par de minutos a Martín amigos de la mesa ya para ir cerrando abro la palabra para quienes quieran replicar y quieran responder preguntas en el orden en el cual comenzamos ¿te parece Alexander? te pido que seas lo más estricto posible en el tiempo voy a referir a las preguntas específicas que me han hecho bueno el representante de Facebook ya contestó contestó algunas y creo que hubiera sido muy interesante que él hubiera participado aquí en la mesa con nosotros no como parte del auditorio sino aquí en la mesa y hubiera discutido aquí los temas creo que para próxima oportunidad debería estar entonces me preguntaban si es una posición oficial o si es una posición en algún país o en alguna otra hay que decir que esta es la posición oficial de Telefónica del grupo Telefónica esto está acompañado de una serie de documentos que están disponibles en nuestro site de políticas públicas y del manifiesto digital en la presentación que hice están las direcciones y pues los invito a revisar el material que hay aquí y a compartirlo con quien consideren Telefónica busca en cada uno de los mercados donde está alternativas comerciales innovadoras que permitan masificar el uso y el acceso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en diferentes países tenemos esquemas comerciales digamos particulares que buscan eso que la población de menor ingreso tenga acceso a las tecnologías el tema de la infraestructura es fundamental como decía Sebastián hay una cobertura del noventa y tanto por ciento en la región sin embargo esto no es suficiente esto es la cobertura de radioacceso se requiere también una cobertura de backbone para que los usuarios puedan usar internet y algo que tal vez no mencioné es que además del acceso el usuario necesita un terminal para poder acceder y hay todavía mucho camino por recorrer gracias yo voy a tomar un poco el comentario de Javier Palero gracias por darnos el pie porque es un tema interesante lástima que el tema de los objetivos del milenio de desarrollo dan para un panel entero digamos pero preguntando un LACA y GF entero también si se quiere pero en realidad creemos nosotros que todo el proceso de WISIS más 10 es una oportunidad única en la cual construir una visión de futuro de la sociedad de la información que está basada básicamente en tres pilares uno redes colaborativas para para el empoderamiento de las personas y el desarrollo sustentable seguridad colaborativa para entornos confiables y gobernanza colaborativa me parece que apoyado en estos tres pilares es cuando vamos a conseguir cumplir los objetivos del desarrollo del milenio sin estos tres espacios colaborativos no difícilmente podamos creo que esta es la gran oportunidad que tenemos para para establecer este marco y ojalá que lo podamos hacer en este sentido gracias a ti a Pilar ¿quiere agregar algo? sin un par de cosas uno siguiendo la intervención de Alejandro sobre las definiciones de neutralidad de la red yo creo que un trabajo serio que se ha estado tratando de llevar no solo desde sociedad civil sino desde otros y que lo nombré en mi primera intervención es el trabajo que ha estado haciendo la coalición de neutralidad de la red que se va a presentar finalmente ya un si se quiere algo un poco más estructurado y conciliado para este IGF yo de forma personal digamos que escribo esa propuesta y en esa línea creo que parte de los problemas que tenemos con las regulaciones locales es que están asumiendo o están permitiendo cosas que quizás no deberían estar dentro de la definición de neutralidad en el caso colombiano y que es lo que finalmente ha permitido que internet.org sea parte de nuestra política es que se facilite se permite la segmentación de mercado y esa segmentación de mercado en el caso colombiano ha llevado a que realmente se abre más a mí me gustaría decirlo como una segregación de mercado porque es que realmente el mercado es el que termina decidiendo que si la gente quiere acceder a Facebook pues solamente va a acceder a Facebook y entonces ofrezcamosle el plan solamente para Facebook y tenemos Facebook gratis no solamente internet.org o si solamente la gente quiere usar WhatsApp entonces demos un plan de WhatsApp gratis y esa segmentación se vuelve problemática cuando es permitida por la regulación ahí una cosa chiquita es creo que nos hacen falta dientes en nuestros reguladores en muchísimos casos los reguladores de la región no tienen forma realmente de ponerle coto de parar algunas de estas prácticas que están haciendo los ISP y un poco a modo de broma y por favor tómenlo así yo creo que la experimentación con humanos debe estar regulada gracias Flavia no sé si quieres agregar algo muy breve antes de terminar y cerrando ya la mesa hacer una referencia a lo que dijo el profesor Alejandro Pizante cuando habla de que Facebook es un proveedor de aplicaciones y no un proveedor de acceso a internet y si esto no inviabilizaría si es que entendí bien la pregunta esto no estaría rompiendo la neutralidad yo no entiendo que sea Facebook en sí el que rompe la neutralidad pero el proyecto propuesto por Facebook implica una asociación indeseada que verticaliza la prestación de servicios asociados el servicio de infraestructura prestado por empresas de telecomunicaciones asociada a empresas de internet empresas de contenido y eventualmente el mismo Facebook es el proveedor de acceso y de conexión cuando utilizan lo que ellos llaman vehículos aéreos no tripulables que son aviones son los drones de un tamaño de un Boeing que se ponen durante tres meses haciendo conexiones con redes de satélites o fijas de un determinado local para conectar las personas entonces eventualmente Facebook también actúa como proveedor de acceso me parece por esto relevante identificar quienes son los agentes en la cadena dentro de este proyecto internet.org y entender que la tendencia que tenemos que combatir con la neutralidad es justamente la asociación y la verticalización de los servicios por empresas asociadas a un grande de poder de mercado y con relación a la definición de neutralidad la neutralidad es un concepto aunque para constatar que se está o no cumpliendo dependa de cuestiones técnicas es un concepto jurídico y cuyo el alcance va a depender de lo que quiere cada país en Brasil tenemos una ley que especifica cuál es el tamaño de la neutralidad en Brasil y cada ley tiene esto pero me parece importante en un encuentro como esto yo creo que si es la oportunidad de trabajar para crear una base mínima de conceptos de neutralidad porque de nada sirve de neutralidad nacional y no integrarlos de manera internacional muchas gracias para ir cerrando ya porque una cosa de tiempo me están golpeando por todos lados yo no soy el único policía del tiempo Alejandro para responder primero a repara todos pues bueno perspectiva de género es muy importante también para nosotros tenemos unas iniciativas que si bien no son muy públicas pues vamos a contactarlos para que ustedes conozcan esas iniciativas que ya existen y las mejoremos entre todos se llama mujeres TIC mujeres emprendedoras TIC y bueno en prevención sexual de mujeres a nivel digital es TIC con FIU hay unos programas que sería muy bueno que los conozcan para que hagamos sinergias todos en cuanto a todo el tema de neutralidad pues bueno la idea la invitación es que haya también seamos innovadores pero también midamos el impacto yo insisto en medir el impacto para generar mejores políticas públicas de acceso a todo el mundo finalmente en cuanto a propiedad tecnológica el que estaba preguntando de bueno y SSL todo el tema de seguridad de información y ciberseguridad sí muy importante pero yo digo que es muy importante para todos el 0.00% sabe que es SSL nosotros y otros 8 entonces es un tema de apropiación de todo el mundo no solo para este tipo de microsistemas gracias bueno con esto damos por concluir esta mesa hemos estado ajustados ligeramente al tiempo quiero agradecer a todos los panelistas por este increíble panel no sé si están de acuerdo conmigo pero ha sido uno de los más interesantes y más ricos conceptualmente me carga sed de policía en general no me gustan mucho los policías y he tenido que hacer esto solo para concluir probablemente vamos a seguir hablando de neutralidad a lo largo de toda la sesión y también en el aquital pero me dieron el mensaje de que para quienes siguen interesados el miércoles a las 11 am en la torre latinoamericana se va a presentar un informe de neutralidad de la red en México por tanto digamos quienes estén interesados pueden contactarme a mí y les puedo dar más datos respecto de eso cerrando esto les quiero agradecer de nuevo a todos los panelistas y quiero darle un gran aplauso gracias